En el lugar donde vivo a menudo se pueden ver arcoíris en verano y además a veces a menudo se pueden ver arcoíris dobles, aunque nunca realmente podremos tocar el arcoíris. Esto no detendrá. Nuestra apreciación del arcoíris proviene del corazón. Cada vez que veo un arcoíris, todo me recuerda, de alguna manera, el pacto entre Dios y la humanidad. Arcoíris como testigo, simboliza la promesa y garantía divina de Dios a la humanidad. El reino del arcoíris, ¿qué otros códigos profundos están ocultos exactamente? Hoy vengo a aprender a dibujar un grupo de pipa. Déjame llevarte a desentrañar un poco los misterios que hay en ello. La forma del arcoíris en realidad es, de hecho, un círculo completo. Pero estamos en la Tierra. Solo se puede ver su parte superior. Cada persona realmente ve un arcoíris que es único. Porque cada persona está exactamente en una posición y ángulo diferentes. El orden de los colores del arcoíris es siempre fijo. Siempre rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Miremos, el arcoíris diseñado por Dios tiene siete colores. Representa la diversidad cultural y social y la integridad. Cada color es único y hermoso, de una manera muy especial. Pero solo cuando se fusionan entre sí, quizás, solo así se puede mostrar la totalidad y el esplendor del arcoíris. También prefigura la diversidad de nuestra sociedad humana. Es una riqueza realmente valiosa. Y cuando estamos en unidad con Dios, solo así podremos lograr una verdadera armonía. El arcoíris también simboliza el cambio y la esperanza. El arcoíris aparece en el cielo. Generalmente es después de una fuerte lluvia. Es una declaración. Nos dice que en la vida encontraremos tormentas. Enfrentar con fortaleza un nuevo comienzo está por llegar sin duda después de la tormenta. Cualquiera que sea la dificultad o desafío que enfrentemos en este momento, el arcoíris nos recuerda el pacto y la gracia de Dios. Nos llevará hacia un futuro mejor que nos llevará hacia un futuro mejor. En el capítulo 16 del Génesis se dice, El arcoíris aparece entre las nubes. Cuando lo vea, quizás lo recordaré. Yo con todos los seres vivientes de carne y sangre en la tierra, el pacto eterno establecido. Así que de repente la aparición del arcoíris simboliza la lealtad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Dios en la Biblia, según, se envió una advertencia a Noé sobre el diluvio y estableció un pacto con él. Permitir que Noé y su familia se salvaran de alguna manera del desastre. Cuando las aguas del diluvio retroceden, en Génesis 9.13 se dice aproximadamente, Pondré el arcoíris en las nubes. Este será el signo de mi pacto con la tierra. Él Exactamente. Es Dios recordándose a sí mismo. Él cumplirá sin lugar a dudas su promesa. Y siempre les da gracia a aquellos que ama. El pacto entre Dios y la humanidad no es solo una promesa, sino una realidad. También es una relación bidireccional. Dios siempre cumple su promesa. También tenemos la responsabilidad de cumplir nuestra misión. Es siempre cumplir los mandamientos de Dios y amar el mundo que Él creó completamente. Se nos ha encomendado la sumamente importante misión de proteger y cuidar la tierra. Y también debemos amarnos unos a otros. El arcoíris es un puente. Conectando el cielo y la tierra, conectemos nuestras vidas con Dios. Aprender la tolerancia y la aceptación, la paz y la armonía. Esperanza y la gracia. Confianza y también lealtad. Aunque tal vez olvidemos el pacto, pero Dios es fiel, sin duda alguna. Él nunca olvidará el pacto del arcoíris. Antes de la segunda venida del Señor Jesús, los ángeles aparecen primero en el capítulo 10, versículo 1 del Apocalipsis, hablando de... Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo y su rostro era como el sol, descendido del cielo, cubierto de nubes. Un hermoso arcoíris sobre la cabeza. El rostro brilla como el sol, las piernas como columnas de fuego. ¡Guau! Ver esta increíblemente hermosa escena. ¡Qué gran esperanza verdadera, duradera, eterna y significativa nos da esto! Dios no ha olvidado su pacto, sin duda alguna. Convirtámonos juntos en mensajeros del arcoíris, esperando con fe y esperanza la segunda venida del Señor Jesús. Amén.